Un, dos, tres, va Creo distinguir amor y más allá No puedo verlo, vuelo en otra dirección Cuando las cosas se salen del juego Busco aire y solo hay La ceniza que me ciega El mundo de la realidad Buscaría tu señal Si no fuera por mi mente A su lado Que algo me enseñó Y el cielo cayó Sobre nosotros Gira sin parar La idea de volver a empezar Por la cornisa Yo quiero caminar Que el vértigo me obligue a respirar Busco aire y solo hay La ceniza que me ciega El mundo de la realidad Buscaría tu señal Si no fuera por mi mente Siento que absurda Que algo me enseñó Y el cielo cayó Sobre nosotros gira sin parar La idea de volver a empezar Por la cornisa yo quiero caminar Y que el vértigo me obligue a respirar Antes de volver Voy a retroceder Seguir sobre mis pasos Yo confiaré en mí Lo que me hizo feliz Estaba entre tus brazos Y el cielo cayó Sobre nosotros Gira sin parar La idea de volver a empezar Por la cornisa yo quiero caminar Y que el vértigo me obligue a respirar Que el vértigo me obligue a respirar Y que el vértigo me obligue a respirar Y que el vértigo me obligue a respirar Y que el vértigo me obligue a respirar